Pobrecito del ratón, del gato se anda cuidando Del gato se anda cuidando, pobrecito del ratón Pobrecito del ratón, del gato se anda cuidando Del gato se anda cuidando, pobrecito del ratón Parruyendo su tochón, y el gato nomás espiando Y el gato nomás espiando, para romperle su botón Pobrecito del ratón, del gato se anda cuidando Estaba tratando un pato, Pobrecito del ratón Estaba tratando un pato, Pobrecito del ratón Estaba tratando un pato, Pobrecito del ratón Pobrecito del ratón, del gato se anda cuidando 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 Si despierta tu mamá, tu dije que es un gatito Que anda por la oscuridad, buscando su ratoncito Pobrecito del ratón, del gato se anda cuidando Pobrecito del ratón, del gato se anda cuidando